¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio para este canal, para OnlyIndies Traigo un juegazo que prometí que traería el día que salga... el día que saliese, ¿vale? De forma oficial Uno de mis roguelites favoritos del año es un deck building de un... bueno, de una... ¿Qué iba a decir? Joder De un estilo muy particular A mí particularmente me fascinó Creo que es una de las joyas de este año, hay que tenerlo muy en cuenta Y deberías hacerte con él Es una puta pasada Os estoy hablando de Pyrene Bueno, aquí no se ve nada, New Games, o sea... ¿Os acordáis de Pyrene? Lo traje hace un mes, creo, un mes y medio Me flipó el juego, me encantó Ha salido ya de forma oficial, lo tenéis disponible en Steam Y lo único que está en inglés, y creo que en francés Pero bueno, esperemos que en un futuro llegue a estar en español Es una maravilla de videojuego, una auténtica maravilla Vamos a jugar un poco, no me lo voy a pasar entero Jugaremos lo que es el principio ¿Vale? Let's go Jugaremos todo lo que es el tutorial Hostia, no se ve nada, ¿qué pasa? Ahí está Pues jugaremos el prólogo con el personaje, que es con ella Y luego con el otro personaje Un poquito Kurset, ¿no? El dibujo Está el ratón aquí en medio, perdón, ¿vale? Por cierto, recuerda pasarte por Twitch Vale, que estamos dándole cañísima Estos últimos días a un montón de títulos Pero un montón, tengo un montón de cosas pendientes Y es una barbaridad, tío, un montón de títulos Pásate, ¿vale? TwitchTV barra Heria, lo tienes en la descripción Y poco más Un like y esas cosas La aldea, tengo que volver a la aldea Vale, te puedes mover con WSD Puedes recoger las cosas en el escenario Vale, este juego puedes moverte en cualquier dirección Solo que cuando empiecen los combates En las zonas peligrosas No puedes volver sobre tus propios pasos Si tomas hacia la derecha ya no puedes volver a la izquierda ¿Vale? Siempre tienes que avanzar Entonces tienes que como calcular un poquito la ruta Para poder recoger la mayor cantidad de objetos Y enfrentar a la mayor cantidad de enemigos y tal Vale, esto me cura Aquí tenemos el mapa Que nos muestra la zona en la que nos encontramos La siguiente zona, que es esta Vale, zona peligrosa Yo lo voy a pasar todo y os explicaré Entonces, los enemigos no hacen nada Los enemigos son una casilla más En la que tú interactúas con ellos ¿De qué manera? A ver, ¿cuánta vida tengo? 10 de 15 Podemos pillar esto Esto hace 2 de daño al enemigo con más vida Para cualquiera de los que tengan 2 Ese es el mismo La vida y la fuerza del enemigo es lo mismo Si yo le pego, le hago 10 de daño Porque tengo 10 de vida Y él me devuelve a mí 2 Porque él tiene 2 Nos hacemos esa cantidad de daño Entonces tienes que ir matando Todos los enemigos que puedas Con la vida que tienes Cuanto más enemigos mates Antes aparece el altar El altar es como el final del tablero ¿De acuerdo? Y una vez aparece el altar Cuanto más enemigos mates Una vez aparece el altar Más vas cargándolo el altar ¿Vale? Y cuando lo recoges Se convierte en un cofre Y dependiendo de la cantidad de veces Que lo has cargado La recompensa es mejor Ahora lo veréis Fuego con la cabra Fuego con el goblin Aquí nos explican Que podemos pasar la noche Al pasar la noche Se recuperan las cartas Estas X Vuelven a salir ¿Vale? Se recuperan las cartas Tanto con las que tenemos En nuestro mazo Con enemigos Y gastamos 2 puntos De provisiones ¿Qué es esto? Este es el límite De veces que puedes pasar la noche Por decirlo de una manera Vamos a hacer así Vamos a matar a este Vuelve a resucitar Y ahora pasamos la noche Vale, aquí como lo hacemos Ahí está el altar ¿Vale? Ese altar Indica ya el final Podemos matar enemigos Para irlo cargando 3 5 Vale, ahí no puedo ¿Cómo podríamos hacer esto? Podríamos hacer Pam, 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 pam Esos son 2 Y 2 son 4 Porque este muer y resucita 4 6 9 11 Vale, igual Igual nos lo pasamos Con 1 de vida Ok Con 1 de vida Vale, este altar No se ha cargado Porque es el tutorial Pero una vez Una vez está el altar ahí Y vas matando bichos Va como sumando números 1, 2, 3 Como las almas De los enemigos ¿Vale? Y luego la recompensa es mayor Al recoger el altar El mapa termina Nos curamos entero Recuperamos las provisiones Etcétera ¿Vale? Y nos quedamos con el loot Que hayamos conseguido Vale, los campos Esta es la aldea El granero Vale, el granero Te da un detalle De la última run Que has hecho Mamá X Vale Alabado sea X Ahí estás Creí que te había perdido ¿Estás herida? Esas criaturas Te han atacado Y los otros ¿Dónde? Cálmate, cálmate Estoy bien Nos las arreglamos Para escapar Antes de que los monstruos Arrasasen la aldea Pero aún no estamos a salvo Con todo destruido Y sin madera Para reconstruir las defensas Vale, yo me ocuparé De la madera Creo que sé Donde encontrarla Te traeré un poquito De madera No te preocupes Entonces La madera es el recurso Con el que podemos Mejorar la aldea Y conseguir Progresión permanente ¿Vale? La metaprogresión del juego Porque es un roguelike Esto vale 6 ¿Vale? La taberna vale 3 Esto vale 6 Etcétera ¿Vale? Ya Bueno, ahora mismo No podemos hacer nada Creo que los dioses Nos han ayudado No sé qué Vale, ten cuidado Primera room Grasslands Ok, aquí te explica Que tenemos también Un equipamiento ¿De acuerdo? Este es nuestro deck De cartas Porque recordad Que es un deck building Estas cartas Que tenemos aquí En nuestro deck Aparecerán en el tablero De forma no aleatoria Pero sí Un poquito intercaladas Con los enemigos Aparecerán en el orden Que las tengamos aquí Si yo pongo la manzana El primer objeto Que va a aparecer Siempre es la manzana ¿Vale? Ah, por supuesto Hay diferentes tipos De equipamientos Hay un montón Algunos hacen daño Otros te curan Te quitan efectos de estado Te da provisiones Ya sabéis, ¿no? Bueno No sé Digamos que La gracia O la chicha Del juego Radica En saber administrar Bien tus pasos Y los enemigos Y los recursos Para poder matar El mayor número posible Conseguir Mucha madera Conseguir mucho oro Etcétera, etcétera ¿Vale? Me llevo esto A la espalda, tío ¿Vale? Igual esa cura No tendría que haberme la llevado Esa daga No tendría que haberla recogido Soy imbécil perdido Bueno He troleado muchísimo Recogiendo eso Vale ¿Veis? Esa gemida Que acabo de recoger Ahora tiene un 2 Vamos a pasar la noche Y se me acaban los suministros Ya 9 vida 3 y 2 son 5 Esto me cura 1 6 Vale Sí que podemos hacer esto Sobra Eso, ahora La recompensa es de 6 Y cuando completas Recompensas Un cofre de Recompensas 6 Que no sé En qué margen Estará De la recompensa ¿Sabes? Igual de 1 a 2 Es una reliquia común De 5 a 10 Es una reliquia rara Etcétera ¿Vale? Esa pluma nos da Una carta activa Mmm Nos da más una carta activa Por lo cual Podemos tener Vallitas Que las vallitas Nos dan provisiones Y nos da mana también Vale Nos da provisiones Y espíritu El espíritu es Bueno, se activará más adelante Un poder Vale Toma ¿Esto qué es? Fija tu escudo Igual a tu vida perdida Esto es legendario Hostias Haces daño A todos los enemigos Igual a tu número De provisiones Esto es una locura Es legendario Eso O sea Si esto lo pillas Al principio Con todos los enemigos Les haces 5 de daño A todos A todos Me parece una locura esto Hostia Me gustan todos Voy a llevar el pitchfork Vale Entonces Vamos a ponerlo siempre aquí Voy a ponerlo aquí Más bien ¿Vale? Esto me da 3 provisiones Y esto me da 1 Bueno Ah mira Esta es la habilidad activa Esto Pero creo que no No puedo verla siquiera ¿No? Ah sí Disparos laterales Hace 4 daño A todos los enemigos En la misma fila y columna ¿Vale? Con 8 puntos de espíritu Que es esto Se carga el poder Así que aún no puedo utilizarlo Porque me imagino que Formará parte del tutorial ¿No? Altar corrupto Vale Podríamos hacer Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Tomar una poti de 4 Perdiendo solo 2 de vida Da pena Vale Vamos a pasar el turno Está roto ¿Eh? ¿Eh? Vale Esto es un efecto de estado Esto es sangrado Esto es cuando Vaya a recibir yo daño Recibo 2 más de daño ¿Vale? Me lo puedo quitar con esto Esto quita efectos negativos Y si mato al fénix Bueno, si me pego con el fénix Él me quema También es un efecto negativo Entonces yo creo que Lo conveniente sería Espérate, esto es una movida Ah, mira Si tenemos el poder aquí A ver si pasó la noche de nuevo Ah, bueno No os lo comenté Pero si pasas la noche Y hay enemigos en el campo de batalla Se hacen más fuertes Es una movida Vale, creo que lo suyo va a ser Vamos a pasar de Vale, vamos directo ya Duro Esto que nos da Uno de vida máxima Bien Dinerito El calis Tres Tu enemy loot cards Más tres En mi loot Calis dora Esto es una reliquia ¿Vale? Como las de Lave de Spire Le da más tres A carta Al cofre Puede ser Sí, creo que es al cofre Le da más tres Al altar Bueno, al cofre Revela el número de cartas Que quedan Para que salga Al altar Añade un cofre Al principio De cada bioma Creo que prefiero esto Fíjate Las reliquias Tienen efectos pasivos Para toda la run No son cartas ¿Vale? No se recogen De repente Son un Modificador Un bufo Para el resto de la run ¿Vale? Vale, bosque oscuro En el bosque oscuro Bueno, todos los biomas Tienen también modificadores El bosque oscuro Tiene esto La polilla Bueno, la polilla La luciérnaga Que puedes intercambiarte En posición con ella A cambio de Creo que uno de espíritu Mira, un cofre Tres Más tres A una carta aleatoria En el campo de batalla ¿No? Esto Uno de escudo ¿No es malo? Uno de escudo Tres de escudo Ah, inflación Gana más uno Cuando pasas la noche O sea, esto gana más uno Puedo hacer así Bueno, también hay NPCs Este me vende Bueno, este me vende Atributos ¿Vale? Por doce monedas Puedo subirme uno de vida máxima Uno de provisión O el endurance Es una carta extra Que no es mala esto De hecho, creo que endurance Va a ser lo mejor Una carta más en el tablero Eso está bastante bien Así podemos meter Otra vez el cuchillo Aquí está el yunque Le da más uno A cualquier carta Podríamos dársela A esto, por ejemplo Ah, cuesta doce de oro Vale, pues nada Aquí hay otro NPCs Shindia Esto te vende Equipamiento Dice Gasta hasta seis de oro Para ganar esa misma cantidad de escudo No es mala Pero Vamos a conseguir algo de oro ¿Vale? Vale, aquí te habla De la luciérnaga Madera corrupta La madera corrupta Le da vida a los enemigos Le da un puntito de vida A los enemigos A ver, ¿cómo hago esto? Podemos hacer esto 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 Pasar la noche Podemos hacer Esto La cojo gratis ¿Qué es esto? Todo el daño Que realiza él Ignora mi escudo Y este ojo Si yo me pongo aquí Él me atacará gratis ¿Vale? Si me pongo aquí Porque está mirándose acá Entonces el ocio va a ser Va a estar en el centro Es una putada, realmente Ahora puedo hacer esto Me puedo intercambiar Pero no me gusta Vale, le disparo Ah, si descansas Sin tener provisiones Ahora me costará Cuatro provisiones Porque la primera noche Son dos Luego tres Y luego cuatro Luego cinco Y seis Si no tienes Suficientes provisiones Te lo cobra de la vida Igual otro es trolear ¿No? Vale, ni tan mal Provisiones Cofrecito Seis de escudo O sea, pues realmente Es mejor que este Aunque este sea rare Este si lo dejas En el campo de batalla Y vas durmiendo Va ganando escudo Pero Vamos a ir así Y tengo Tengo dinero Para forjar algo Podemos poner aquí Un más uno aquí Por ejemplo Vale Esta calavera es boss ¿Vale? Madera corrupta ¿Eso será para el final? ¿Vamos a hacer así? Vale Ha tardado el altar Coño Perfecto Bueno Bueno Endurance Vale El escudito está bien ¿No? Aunque Nada más que el escudo Prefiero las Las vallitas ¿Esto qué es? Una reliquia El exceso de provisiones Me cura Bueno Utilizar un poder Costará tres Power Costing three spirits Or more Ah, utilizar un poder Que cueste tres espíritus O más Me da cuatro de escudo O sea, mi poder normal Añade dos escudos de madera A zonas peligrosas Voy a llevar esto Fíjate Esto es boss Y tenemos otro Modificador del clima Cuando aplicas un estado Bueno, cuando un estado Es aplicado Hemorragia Quemadura Etcétera Se duplica Por lo cual El que desgarra O este que mete veneno En lugar de meterte Dos venenos Te meterá cuatro ¿Sabes? Movida Vale, tenemos una muy buena Jugada aquí El boss por cierto Tiene reencarnación Reencarnación significa Que resucita con una vida menos Hostia, locura entero, tío Que troleada Me encarna con cuatro Me encarna con dos A ver, lo si en lugar de matarle Sería Recoger cosillas, ¿no? Ahí no puedo ir Vale, le queda uno de vida Quiero más recompensas Pero bueno Creo que ya da un poco igual, ¿no? Sí, ya da un poco igual Fácil Tres de madera Soy Soy Estoy tan encantada de verte ¿Va todo bien? Crick, crick Lo sé El mololito es realmente extraño No nos acerquemos Puede ser peligroso Soy, ¿no? Ah Ha desaparecido Y aquí acabas La run Bueno La primera run Espera un minuto Es nuestro granero ¿He vuelto a la aldea? ¿Cómo? Eh, soy No sé qué Te refieres a Kohan Vale, a Kohan es él Como su dueño Es otro personaje Hay que buscarle Por allí No sé qué Puede seguir el rastro Nos pide que sigamos el rastro Yo reconstruiré la torre de vigilancia Mientras tú no sé qué Vale Bueno, ha reconstruido ella, ¿no? La torre de vigilancia Sí La torre de vigilancia Eso te permite Añadir modificadores a la run ¿Vale? Modo fácil, por ejemplo Cuando mueres Vuelves a la zona anterior En lugar de perder la partida Añade un cofre al principio de cada bioma Menos uno de vida a todos los enemigos Modo fácil, ¿vale? Y también puedes hacer un modo Un hard mode Añade más enemigos a las zonas peligrosas Ah, bueno, mira Tantos enemigos a las zonas peligrosas Como biomas hayas atravesado Solo te cura seis de vida Cuando limpias una zona Más uno de vida a todos los enemigos Etcétera, etcétera Esto simplemente, pues Para hacerlo más difícil, ¿no? No hay ningún tipo de beneficio a eso Catorce maderitas Podríamos reparar el taller El santuario Empieza tu expedición con poderes especiales Cambia el mapa a tus siguientes expediciones En la taberna Elige quien va de expedición Esto es para elegir un personaje En el templo de Ergé Desbloquea talismanes Reliquias nuevas en el mercado Eh, poderosas Bueno, cartas nuevas Y... Vale, tu progreso Vamos a reparar Esto, por ejemplo El taller Y desbloqueas la suerte La suerte creo que mejora La probabilidad de que salgan Recompensas mejores, puede ser Vale Y en el taller de cartografía Con los... Con las moneditas estas Los puntos de exploración Que los consigues en la... En la run Desbloqueas modificadores para la run O sea Para el mapa de la run Por ejemplo Añades una zona Que tiene monedas Añades una zona Que tiene espíritus Añades una zona Que te da un incremento a la suerte Una zona con cartas sagradas Una zona con bonus aleatorios Y así, ¿sabes? La taberna también Nuevo personaje Vale, por eso Solo tenemos un personaje Hay varios personajes Me quedan 5 de madera Vale Ya no puedo hacer más Con una madera ¡Hasta luego! Ahora es más larga la run, eh Vámonos Eh... Eh... Ah, me va a pe... Bueno, verde Me como dos Perfecto Esto es vida, ¿no? Uno de vida máxima Cofrecito Dame el goto ¿Qué es esto? Le da más uno a todas las cartas en juego ¿De forma permanente? Ah, mira Esto me lo ha dado por la suerte Me cura 8 Si tengo 50 de vida menos 50% de vida Más uno Más uno To one card in play From your deck A ver... Más uno Una carta en juego De tu deck De forma permanente Cada vez que la recoges O sea, cada vez que la recoges Le da permanente algo Raro eso A ver Más uno al arco De forma completamente permanente Tío, pues bastante top eso ¿Eh? No, ahí no puedo ir Ah, veneno Qué asco A ver Dos y dos y dos Son seis Pero estos serían... No, me muero No, espérate Dos, dos, dos Son seis Me metes un debuffo de dos Tres y dos son cinco Pero aquí me curo uno Creo que me lo puedo... Ah, no, espérate Vale, a la izquierda no puedo ir Pero sí que puedo hacer esto Ahí está Vale, una carta extra Cofre esto el chito, eh Utilizar un poder especial Le da más uno A todas las cartas en juego Las cartas de espíritu También dan provisiones Esto es bastante top Añade dos bolas de hielo A zonas peligrosas La bola de hielo Creo que metía chill A los enemigos Y... Reduce su daño Cuántos... En la cantidad de stack De chill Que tengan Vamos a llevar eso Venga, va Siguiente video Va, papi Grasslands El arco mete siete, tío Vale, esto quiere decir Que su daño Se reduce en tres Pero me quema, ¿no? Me quema igual, tío Realmente debería mejorar Es el cuchillo, ¿no? Más que el arco A ver, dos y dos son cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Creo que es movida Mejorar esto va a ser muy complicado Vale, esta es buena, tío Son seis de daño Vale, sobrevivo Ah, pero si no puedo pillarlo Provisión máxima está bien ¿Qué es esto? Cuando recibes provisiones Te curas El cofre Las cartas botif También te dan oro Ah, las... Hostia, eso es bastante bueno No voy a pillarme esto Curación está guay Y podemos mejorar aquí De hecho aquí vamos a mejorar Le da más dos Hostia, esta carta es muy top O sea, si yo recojo esto Le doy más dos a algo Me gustaría dárselo al cuchillo Voy a intentar dárselo al cuchillo, ¿vale? Por todos los medios La quemadura es una shit Ah, no, le ha dado más uno ¡Qué pena! A ver Ah, más uno ¡A dos cartas! Ah, vale Más uno a dos cartas ¡Qué bueno! Ah, pues mejor Mejor aún La quemadura, tío Ok, estamos bien No pasa nada Vale, el esqueleto sí me puede reventar la cara un poco Aquí no creo que pueda yo Hacer mucho más Nada, vámonos Pochillo, ¿eh? Usas tres provisiones Y haces el triple De esa cantidad de daño A todos los enemigos Hostias Nada, yo voy Voy a sellarme el escudo, tío Aquí hay un NPC Nazalice Este te vende reliquias ¡Qué buenas! A ver Dice La quemadura de los enemigos se aplica tan pronto Perdón Se activa tan pronto como se aplique No tengo nada que queme Más cuatro al botifaltars ¡Uh! Bastante bueno Llego eso Y tú me mejorabas atributos Pero es mejorarnos la suerte, ¿no? Coño, hacía la suerte Incrementa la probabilidad de que los cofres Contenga Ah, bueno Que tengan sinergias Entre mis reliquias Y mis cartas ¿Quién eres? Puedes llamarme no sé qué No sé qué Soy el legendario Bueno, eso es un Nos está hablando del demonio Pairín Que es el jefe final Vale, siguiente video Malas montañas Aquí hay una En las montañas Hay un modificador Que es bastante puñetero Es esta mierda, ¿vale? Las cartas de arriba Caen hacia abajo O sea Si hay una carta aquí arriba Y yo recojo algo aquí Y me muevo Esa carta cae ¿Vale? Les afecta el peso Ah, mira Punto de exploración Genial Para mejorar la mesa de cartógrafo Vale, Milaris Que nos aumenta las cosillas Uy, ¿qué es esto? Fruta divina Dice Tan pronto como esta carta Es jugada Las cartas de tu deck Se activan una vez adicional Vale Solo se lo ha dado a esto Vale, aquí vamos a comer Buen daño Ocho Esto es un boss ¿Pero esto qué era? ¿El boss? Pega muchísimo a los enemigos Macho Dice Durante la noche Se mueve un espacio Hacia ti Y busca batalla No quiero pelear Con el Minotauro Ahí 3 y 5 son 8 Vale Bueno, nivel 8 Gracias a la reliquia Uno de vida máxima Está bien Ese ya lo tengo Golden Apple Te da 3 provisiones 3 de oro Y 3 de escudo Hostia, que buena Hay esto Hostia, mato a un enemigo Directamente Creo que es muy top esto Es muy top Hay que meterla en juego ¿Qué me quito? Me tendré que quitar el escudo El escudo, tío El escudo y el arco Puf, panchetísimo El escudo y el arco No quiero pelear con el Minotauro Porque pega muchísimo Tiene armadura Y encima me mete a desgarrar No quiero, tío Voy a tener que pelear con él No Así mismo Endurance Uh, Endurance Perfecto Ahora tengo tanto el escudo Como la guadaña esa Eh, las cartas de madera Wood cards spend the night for free Pasan la noche gratis ¿Cómo es eso? Wood cards spend the night for free Cuando te curas tu vida Remueves todos los efectos negativos E infliges Hostias, que bueno Espérate, ¿esto qué era? Utilizar un poder Te da 3 de provisión Es bastante bueno ¿Sabes qué podemos hacer? ¿No había un... Un yunque? Ah, no, era en el otro escenario Bueno Uff Una locura esto, eh Pero es un problemilla Este gana fuerza Bueno, gana vida Oh, me he atrapado ahí Yo solo Soy imbécil Perdió Y tan mal, ¿no? No Que no quiero pelear con el Minotauro Déjame Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Puedo matar a todo el mundo Buen movimiento, ¿no? Mira este cofre ¡Ey! Inflige un Frost Y hace uno de daño A los enemigos adyacentes Se activa de nuevo Hasta que el enemigo es derrotado Un año de enemigos En la misma fila y columna Me quedo con otra guadaña, ¿no? Vale, se viene Boss Ah, las afinidades son para el... Para el... Para la suerte Ah, mira, la coja En el que estamos buscando Dice Zobis, estaba segura De que estabas en algún lugar De estas montañas ¿Estás bien? Atanaya No te acerques Por todos los dioses Están volviendo Hostia, puta Después de morir Vuelve a la vida inmediatamente Inflige Frost al enemigo Vale, aquí tenemos Una movidita importante Aquí creo que lo suyo va a ser Esto 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 Yo creo que hemos ganado ya Muchas gracias Vale, tengo que volver a la aldea Y no sé si tengo la fuerza para hacerlo Espera un minuto Conojo esas runas Argaizki La luz de las piedras De las rocas O este monolito Llévanos a casa, ¿sí? Nos puede llevar a casa Todo lo que tienes que hacer es tocarlo Y pronto lo entenderás Encuentra y salva a Kohan Vale, ya está Fácil, ¿no? Dice Tanegi Has encontrado la forma de devolver ¿Dónde estabas, no? He llegado No sé qué Me estaba escondiendo No muy lejos de aquí Pero esos malditos monstruos Tomaron ¿Cómo? Tomaron un Un trozo de mi pierna Podría haberte ayudado Bueno, da igual Las cuevas Hay que buscar a Gino Ahora juego con a Kohan Vale, este es el nuevo personaje Con el que tengo que hacer La siguiente misión Encuentra a la Noé Bueno, el lugar oculto de la Noé Que es el otro de los personajes Tenemos 18 de madera Mira, podemos mejorar algo aquí Tenemos un punto de estos Una zona donde nos den monedas Una zona donde nos den espíritus Una zona donde aumentar la suerte A una zona con Gentil Que le hará eco a tu equipamiento Venga, eso mismo Ah, bueno Y puedes subir de nivel también aquí La tienda, ¿sabes? 21 de madera Joder Santuario Poderes especiales El templo Talismanes A ver Templo de Ergué Talismanes Talismán de planta Genera una carta curativa Duplica el frost Que aplicas a los enemigos Ah, mira Las bases bloqueando Y me ganan 8 de madera ¿Qué puedo hacer con 8 de madera? Métemelo por el orto, ¿no? Esos malditos monstruos Bla, bla, bla Grasslands O mountain Por cual quiero empezar Este tío tiene Una build distinta Tienes Frost La hierba medicinal Que te cura y te quita Efectos de estado Tienes el pergamino Gastas la noche gratis Perdón, pasas la noche gratis Infliges frost a los enemigos, ¿no? Y te curas 7 Si tienes 50% de la vida o menos Y tienes a Zoe Que es otro jugador O sea, otro personaje Vamos a las grasslands Este personaje era complicado Me acuerdo que en la demo Era una fumada este tío O sea, tú puedes alternar Con Zoe, ¿vale? Y controlarla a ella En plan, ¿así? Es así Cambio La curo ¿Veis? Puedes alternar con ella Y también puedes recoger Cosas con ella Así que este personaje Era muy débil ¡Ay! Y creo que si te la matan ¿Puedo pillar esto con ella? Si te la matan La pierdes Para el resto de la run Si no me equivoco Unido de espíritu Inflación Voy a llevar el cuchillo El cuchillo está bastante guay Vale Vale, joder Está súper tocada, ¿eh? No, pero No quería hacer eso De verdad que no quería No quería hacer eso Hostia, estoy más muerto De hecho creo que me muero ya, ¿eh? Este personaje es más complicado Vale El acojan este a los cojones Es más complicado Pero señores Yo lo dejo por aquí Está cayendo Espero que os haya gustado el episodio Es un vídeo un tanto cortito No más No es más No es más largo Que el que trabaja hace un tiempo Uy, va Pero bueno Señores Que ya tenéis Pyrene disponible En Steam, ¿vale? Disfrutadlo Es un juegazo Y si queréis más Decídmelo Igual traigo más vídeos Al canal secundario, ¿vale? Unir Rocklays En la descripción Chao Suscríbete.